El presupuesto general del Estado que regirá para 2021 será de unos 3.500 millones de dólares menos, es decir, un 10% menor al presupuesto aprobado para 2020, que fue de 35.498 millones de dólares, según lo anunció el Ministro de Economía y Finanzas. No es lo mismo el presupuesto que se aprobó para el 2020 que el presupuesto codificado del 2020. El codificado es el que va a terminar utilizándose, el real, pongámoslo así. Eso significa, y ahí es donde nosotros vamos a trabajar, para dar una señal de reducción del tamaño del Estado. No una señal, sino un hecho real. Yo trataré de que ese valor sea por lo menos un 10% menor. Y pone ejemplos para sustentar su afirmación, pues asegura que el precio del barril de petróleo, los ingresos fiscales estimados, entre otros, serán más bajos que el año que termina. Igual cosa sucede con el gasto de las entidades estatales, dice. Si en el año 2020 una empresa se le asignó un presupuesto de 100 y se gastó 60, no puede pretender que el 2021 le asignemos otra vez 100. Tenemos que trabajar sobre 60 o menos. Y eso es lo que vamos a hacer. En cuanto al presupuesto del proceso electoral en el que existe una discrepancia de alrededor de 7 millones de dólares, entre lo fijado por el Ministerio de Finanzas, 83 millones, y lo anunciado por la presidenta del CNE, 91 millones, el ministro señaló que está en análisis, pues está incrementando rubros que ya debían estar dentro de los 83 millones de dólares fijados. Hay que pagar a los que participan en el proceso, quieren choferes que se utilice ese día de las elecciones, es decir, ese tipo de rubros que ya deberían haber estado en lo que se aprobó. Y conteo rápido también, eso también está puesto en la... Y además hay un rubro para la segunda vuelta electoral. En todo caso dijo, no nos opondremos, pero vamos a revisar todos los rubros y ajustar el presupuesto a lo mínimo necesario. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas.